El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aclara que la posible ausencia del burgo maestre de Quito, Mauricio Rodas, en el Paro Nacional, se debería por motivos de salud. Además, señaló que apoyará la medida como un ciudadano y también dijo que no es el protagonista de esta convocatoria. Paro Nacional Yo no quiero aprovechar circunstancias para politizar, ni aún en el buen sentido la palabra, un reclamo ajeno. Uno respecto a un reclamo ajeno, si lo comparte debe ser solidario. Yo no soy el convocante. Si la gente espera un 25 de junio, no va a ver ese 25 de junio. No necesita verlo. Posible ausencia de Rodas en Paro En el caso de Mauricio Rodas, entiendo que está en los Estados Unidos y que está pensando regresar, entiendo eso. Pese a que tiene una hijita que nació prematura y que está en incubadora, en terapia intensiva. De manera que no confundamos las cosas. Hay unos que se van porque tienen que irse, aunque deben meditar sobre regresar. Porque hay veces en la vida hay esos conflictos y uno tiene que escoger, por doloroso que sea. Y hay otros que se van. Diálogo nacional Diálogo con D de dedo, yo no voy. Yo voy a diálogo con D de diálogo. Ok. Eso es hacer el papel de tonto útil. Créanme con sinceridad, es doloroso. Yo no lo voy a hacer. Diálogo serio, señor. Yo me he caracterizado por tener diálogos serios. Plan de vivienda en Montesinaí. No tienen ninguna traba por parte del municipio. Todo lo contrario. Cuando me reuní con el personal del Ministerio de Vivienda, les expliqué lo lógico. Tienen que hacer las calles, las veredas, poner las tuberías de agua potable, alcantarillado, en los espacios que ya existen para eso. Yo no voy a detener la aprobación del gran sector en donde están cumpliendo con lo lógico y lo convenido. Pero no voy a aprobar el sector donde no lo cumplen. Tránsito. Hay que poner orden. Y hay que hacerlo con honestidad. Y hay que hacerlo con rapidez. Y hay que hacerlo con tecnología de punta. Pero usted ve cómo se va aliviando las cosas en muchas partes. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.